Como siempre los anuncios son inevitables, especialmente en este día en que es un día tan especial para nosotros los católicos, les pedimos que por favor apaguen sus teléfonos celulares y en este momento los pongan en silencio para que realmente recibamos con gozo cada palabra y cada gesto que nuestro hermano Santiago vaya entregando en la pisa. También a nuestros chiquititos, ellos son el regalo de nuestro Señor. Cada uno de estos pequeñitos es una bendición, cada uno de ellos es un tesoro que uno como padre aprende y los ama desde el momento en que los tiene en sus brazos por primera vez. Cuando comprendemos que la bendición de nuestro Señor está en cada uno de tus pequeñitos, no podemos dejar de sentir ternura, sentir amor y sentir más que nada con mucha paciencia. Porque aunque son nuestros, son primero de Él. Y cada uno de tus pequeñitos en su momento va a volar y no son siempre eternamente nuestros. Entonces, en este momento que están chiquitos, yo sé que a veces para algunos de nuestros hermanos es un poco incómodo o desagradable que los niños griten, no lloren. Sin embargo, cuando escuchen eso, piensen, ese es el lenguaje que los chiquitos tienen a esas edades. No les pidamos más de lo que podemos pedirle a estos chiquititos que no tienen palabras para decir estoy aburrido o no me gusta. Simplemente lloran y gritan. Entonces, nosotros como adultos tengamos paciencia, corrijámonos con ternura, con amor, y a veces un simple así es suficiente. Pero mírenlos a los ojos y reconozcanlos como seres independientes que son cada uno de ellos, por muy chiquitos que sean. Y al final, como siempre, por favor, esta es la casa de nuestro Señor. Él nos acoge con amor todos los domingos, todos los días. Tengamos respeto de ella, mantengamos la limpia, y con cariño usemos los reclinatorios cuando sea necesario. El domingo pasado se escucharon muchos. Tratemos de que sea en silencio. Gracias. En este momento, los invito con mucha alegría y con mucho gozo a que se pongan de pie para recibir a nuestro queridísimo y amado hermano Santiago, hijito de Pedro, y recibamos a nuestro Señor Jesús, resucitado. He resucitado y estoy contigo. Aleluya. Aleluya. Has puesto las manos sobre mí. Aleluya. Aleluya. Nuestra aventuría ha sido maravillosa. Aleluya. 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 ¡Gracias! 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 Espíritu, déjame Señor, por tu Espíritu, déjame Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, la piel y corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, la piel y corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, la piel y corazón, Señor. Señor, Señor, por tu amor, la piel y corazón, Señor. Señor, por tu amor, la piel y corazón, Señor. Señor, por tu amor, la piel y corazón, Señor. Señor, por tu amor, la piel y corazón, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos. Te adoramos, te glorificamos. Te adoramos, te adoramos, te bendecimos. 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 Que brindas el pecado de tú, al pie de nuestra súplica, al pie de nuestra súplica, que está sentado a la derecha del Padre, en piedad, en piedad, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres, que en la tierra pasan los hombres, que ama el Señor. Jesús, porque sólo tú eres santo, sólo tú, sólo tú, Señor. Sólo tú, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de los padres. Amén, amén, gloria, amén, gloria. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres, que en la tierra pasan los hombres, que ama el Señor. Oramos. Oramos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Amén. Concede a quienes celebramos la solemnidad y la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por lo nuestro Señor, Jesucristo, tu Hijo, que viviera en la continuidad del Espíritu Santo y vencedor por los siglos de los siglos. Amén. 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 Él nos mató, predicar al pueblo y dar testimonios de Dios, lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es un anidme, que cuantos creen en él, reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Este es el día del triunfo del Señor, este es el día del triunfo del Señor, aleluya. 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 Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. 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 sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosamente con ellos. Palabra de Dios. Secuencia. Ofrezcamos los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, a las ovejas salvan y a Dios y a los culpables unión con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino María en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veráis al suyo la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos en tu gracia, que está resucitado, la muerte en ti lo manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y datos fieles, parte en tu victoria Venidia Santa. Venidia Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Muchas gracias a ustedes, y gracias a Dios, yo no soy Bad Bunny, pero yo hago lo que puedo por la gracia del Señor. ¡Aleluya! Muy bien, pues nos ponemos de pie, ahora nosotros vamos a renovar nuestras promesas bautismales, entonces tengo seis preguntas para ustedes. Tres veces vamos a responder, sí renuncio a las cosas que son obstáculos a nuestra felicidad, a nuestra santidad, y luego tres veces vamos a decir, sí creo, a las cosas que van a ir a nosotros a crecer en unidad con Dios y con los demás. Entonces, ¿renuncian ustedes al pecado para vivir la libertad de los hijos de Dios? ¡Sí! ¡Sí renuncio! ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¡Sí renuncio! ¿Renuncian a Satanás, Padre y Autor de todo pecado? ¡Sí renuncio! ¿Por las cosas que creemos? ¿Creen ustedes en Dios Padre y Todoporoso? ¡Creen en el cielo y de la tierra! ¡Sí renuncio! ¡Sí renuncio! ¿Ven en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está asentado en la derecha del Padre? ¡Sí renuncio! ¿Ven en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? ¡Sí renuncio! Pues que Dios, Todopoderoso Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos liberó de un pecado y nos ha hecho de nacer por el águila del Espíritu Santo, nos conserva con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro, Señor, hasta la vida eterna. ¡Amén! Ahora nosotros ofrecemos a nuestro Padre Celestial todas nuestras oraciones, intercesiones, nuestras peticiones este fin. Por el gusto de Dios nuestro Padre que ha resucitado, a Jesús de entre los muertos, digamos, Señor, danos nueva vida por tu Hijo resucitado. ¡Sí renuncio! Por todos nuestros hermanos que han sido bautizados esta noche, y por todos los cristianos veteranos, para que permanezcamos fieles a nuestras promesas mutismales, en todas las circunstancias de nuestra vida, roguemos al Señor, Señor, danos nueva vida por tu Hijo resucitado. Por todos los desalentados y desalentados y desilusionados en la vida, a causa de sus experiencias dolorosas, para que no permanezcan obsesionados por el pasado desagradable, sino que se esperen con ilusión el futuro, con sus nuevas perspectivas y oportunidades, roguemos al Señor, Señor, danos nueva vida por tu Hijo resucitado. Por todos los que se han comprometido a servir, atendiendo a las necesidades de los otros, para que mantengan su fe en un mundo mejor, en que la paz y justicia no sean palabras vacías, sino realidad palpables, roguemos al Señor, Señor, danos nueva vida por tu Hijo resucitado. Por todos nosotros reunidos aquí en la alegría de la Pascua, para que seamos hombres y mujeres felices y risueños, porque sabemos que Dios nos ama, y también para que herrademos este amor los unos a los otros, roguemos al Señor. Señor, danos nueva vida por tu Hijo resucitado. Por todas las bendiciones que recibe la familia Fernández de Alarcua, ofrece un agradecimiento profundo a la Virgen de la Nube, los dolores, Virgen del Carmen, Santo Niño, y especialmente a ti, Padre Santo, roguemos al Señor. Señor, danos nueva vida por tu Hijo resucitado. Por todos los que sufren y por los agonizantes, para que su esperanza y fortaleza sea Jesús mismo, quien, a través y más allá de la muerte, ha construido para nosotros un camino de nueva vida, especialmente por la salud de Gael, Gáil y la Pedraza. Roguemos al Señor. Señor, danos nueva vida por tu Hijo resucitado. Por todos los que han partido a la presencia del Padre con la esperanza de gustar junto a Él, la luz perpetua, creemos, Señor bondadoso, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Pedimos especialmente por todos los deudos de la familia Fernández de Alarcua y las almitas del purgatorio, Juan Carlos Santos García, Michael Escandó, Melissa Giselle Chávez Sanguino, Refugio Valadez. Roguemos al Señor. Dios Padre misericordioso, aquí estamos reivindos en el Santísimo Nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el que conquistó a la muerte con su resurrección. Envía su gracia y misericordia por nosotros. Envía tu Espíritu Santo para guiar e eliminar a nosotros en nuestro camino de la fe, para que podamos apoyar al uno al otro. Te lo venimos todos por Dios, nuestro Señor. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya, Señor Jesucristo! ¡Aleluya, Señor Jesucristo! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor Jesucristo! 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 ¡Aluya, Señor Jesucristo! ¡Aleluya, 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 Señor Jesucristo! Ven, ganó su reino, Señor, a placer de tu santa voluntad, en el cielo y en la tierra haremos tu santa voluntad. Ven, ganó su reino, ganó su reino, Señor, a placer de tu santa voluntad, en el cielo y en la tierra haremos tu santa voluntad, no nos dejes caer en tentación, antes que, líbranos del mar, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mar, líbranos del mar. Líbranos del mar. Líbranos de todos los males, Señor, y concélanos la paz de nuestros días, para que ayudaras por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Líbranos de todos los males, Señor, y concélanos la paz de nuestros días, para que ayudaras por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y la paz de Dios y mi paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concélere la paz y la unidad, que digas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 El pueblo de Dios, que unirá el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. El pueblo de Dios, que unirá el pecado del mundo, y que unirá el pecado del mundo, y que unirá el pecado del mundo, danos la paz. El pueblo de Dios, que unirá el pecado del mundo, y que unirá el pecado del mundo, danos la paz. El pueblo de Dios, que unirá el pecado del mundo, y que unirá el pecado del mundo, danos la paz. El pueblo de Dios, que unirá el pecado del mundo, danos la paz. El pueblo de Dios, que unirá el pecado del mundo, y 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 que unirá el pecado del mundo Gracias por ver el video 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 Aleluya 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 Dime Aleluya Aleluya Dime 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 SANA JESÚS, EL SEÑOR 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 SANA JESÚS, EL CLAY HAN UNA día feriado para la parroquia, la escuela, hasta la capilla de adoración, entonces mañana todo va a estar cerrado, pero el martes todo va a estar abierto de nuevo. El próximo domingo, el segundo domingo del tiempo pascual, es la celebración de la Divina Misericordia, entonces a las 3 de la tarde aquí en la iglesia vamos a tener un tiempo de la adoración de los santísimos, un tiempo de las confesiones y también vamos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia, estar bienvenidos para el domingo que viene. Además hay algunos en nuestra comunidad que están celebrando algunos momentos muy especiales, entonces yo pido por Valentina Robles que está cumpliendo 6 años por venir aquí con la familia, bienvenida, y además hay una presentación de un bebé, un bebé Jalen Alexandra, Jalen, Jalen, de solamente 3 semanas, entonces, ya, entonces Valentina tiene 6 años, wow, felicidades, hoy mismo o cuando es el jueves que pasó hace 2 días, 3 días, wow, felicidades, muy bien. ¿Celebraste con pastel? ¿Y regales? ¿Y helado? Sí, 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 wow, muy bien. Y no me invitaste, no, está bien, felicidades, hey, amiguitos. Ay, mira, este es, ¿cómo se pronuncia Jalen? Jalen, bien, hay 3 semanas para ella, bueno, entonces vamos a pedir la bendición de Dios sobre la Argentina para sus 6 años de la vida y para Jalen, 3 semanas allá con nosotros en la tierra, si ustedes quieren estar de pie, para pedir la bendición de Dios sobre nuestros hermanos aquí. Dios envía bendiciones sobre Valentina y Jamie para que ellas puedan experimentar una lluvia de bendiciones en su vida, hoy, mañana todos los días de su vida. En este tiempo pasual, que la gracia de nuestro Señor resucitado les acompañe a todos, bendiga a ellas y a sus familias. Por la intercesión de nuestra María María Santísima, todos los ángeles, los santos, bendiga a ellas, hoy, siempre, Padre, Híblos, Santo, amén. Amén. Amén, bendiga. Felicidades, profesores. Muy bien, creo que es todo por ahora, entonces vamos a tener la oración final, la bendición final y luego vamos a seguir adelante con este día muy especial. Moremos. Dios de bondad protea paternalmente con amor incansable a tu iglesia para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y participación en este liturgia tan importante para nosotros. La resurrección de Jesús nos da esperanza. A pesar de todo lo loco que está pasando en el mundo, en nuestras vidas personales, Dios está con nosotros, para dar a nosotros vida nueva y eterna. Gracias a los que llegaron con las lecturas y nuestros colegios, nuestro cemeterista Alex Alejandro por estar con nosotros. Gracias a Adriana y Francisco y el coro, nuestros cantantes y músicos que ayudaron a nosotros a levantar la voz este día con mucha alegría hasta el represo de Padre nuestro cantado. Muchas gracias. Encantado con ustedes. Aleluya. Muy bien. Y a todos los que participaron con la San Juan de Cristina, equipo de la hospitalidad y todos, muchas gracias que ustedes pueden disfrutar tiempo con la familia y los amigos. Para algunos mucho cuir, mucho pago, mucho apoyo, de cumplir a Dios mediante este día para festejar y dar gracias a Dios por la resurrección de la iglesia. El Señor esté con ustedes. Todos así. La bendición de Dios con todo nuestro Padre y con los espíritus. Amén y sientes con ustedes y permanezcan para siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.